Señorías, al igual que hay algunas mociones que no son admitidas a trámite por su carácter formal, en este caso por su informalidad, en este caso no tendría que haber sido admitida ni tendría que ser debatida y por eso pido también que se retire por su contenido, por su carácter material. Yo entiendo que esta moción vulnera claramente la Constitución Española, atenta claramente contra los principios de igualdad. En la parte resolutiva, cuando se señala que se incluye a las embarazadas y madres jóvenes que lo soliciten dentro de los casos que la comunidad establece para recibir educación a distancia, hay una vulneración clara y evidente. Se habla de las madres jóvenes y los padres también tienen una responsabilidad evidente y, por tanto, también son susceptibles, en consecuencia, de estar también e incluirse en estos supuestos de una forma clara y evidente, salvo que se presuma que la razón por la cual está en una situación embarazosa la madre sea por motivos espirituales y no porque haya sido un hombre el que haya generado esa situación embarazosa. Salvo esos supuestos, pues se podría entender, pero, vamos, yo creo que todo el mundo con sentido común admite que esos supuestos no se pueden contemplar desde el punto de vista legal. Y luego se plantea algo absolutamente innecesario, porque ya se contempla en la ley. Precisamente, la argumentación que se ha dado anteriormente por parte de la señora Moreno da precisamente la clave, el quid de la cuestión. La embarazada, la mujer embarazada no es una persona enferma. En consecuencia, salvo que se encuentre en el supuesto de situación de embarazo de riesgo, que en ese caso concreto sí que entraría dentro del caso en el cual se pueda atender esa petición de educación a distancia, pues no hay ninguna razón para que la mujer embarazada pueda acudir a su centro de enseñanza. Y en el caso de que se trate de una madre o padre joven, pues esos supuestos también están contemplados. Pero, claro, cuando uno va al preámbulo, a la explicación y a la motivación, pues se encuentra efectivamente con la sorpresa con la que yo también me he encontrado y me he quedado realmente estupefacto de que a causa de la vergüenza que le supone acudir a clase en ese estado. Es decir, que la razón por la cual no es por un problema de enfermedad o algo que se pueda objetivar y que se pueda certificar médicamente, sino que es un problema de vergüenza. Es decir, que si ponga por caso que un negro, un ciudadano negro, de color negro, tiene vergüenza del color de su piel, también podría acogerse a ese supuesto o una persona que tenga alguna discapacidad y sienta vergüenza por tener esa situación de discapacidad o porque lleve, como dice la señora García Rategi, gafas y tenga vergüenza por llevar gafas, en ese supuesto también debería recibir educación a distancia. Sí, a mí me parece desde luego un auténtico disparate, me parece un auténtico disparate y no tiene absolutamente ni pierna ni cabeza. Yo pido sinceramente al Grupo Parlamentario Popular que retire la moción, que la reformule, que la plantee de otra forma, que la consensúe en la Comisión Especial de Igualdad que hay creada y planteemos algo con sentido. Como esto no tiene ni pie ni cabeza absolutamente ningún sentido y no merece la pena seguir discutiendo más. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE V Screenplay SEÑOR sadece XANAJERRO Gracias, señor presidente.